¿Entonces es cierto lo que me dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿De qué hablas Pablo? De que ayer saliste a la estación de tren a verte como un hombre. Pero mi amor, lo que pasa es... ¡No mientras vas Mariana! ¡Dime la verdad por Dios! ¿Por qué ha fingido amarme todo este tiempo? ¿Cómo puedes dudar de mí después de todo lo que hemos vivido juntos, Pablo? Yo te amo y te lo he demostrado de mil maneras. No tienes derecho a dudar de mi amor, la verdad. ¿No? ¿Cómo quieres que no dude? Si ayer me enteró por Valeria que te ves escondidas con otro. Ah, o sea que te lo dijo Valeria, ¿ah? ¿Ah? ¿Y eso? ¿Que me dijiste que no la habías vuelta a ver? No es así, Mariana. Valeria es solo mi amiga y haya entendido que a quien amo es a ti mi vida. No ha entendido nada. Porque sigue sembrando en ti la semilla de la desconfianza para separarnos. ¿Lo ves? Tal y como me lo dijo ella, que ibas a tratar de desviar la conversación. Es que no puedo creer que sigas cayendo en el juego de alguien como Valeria. ¿No te das cuenta que lo único que quiere es separarnos? Y lo está logrando. No le eches la culpa a Valeria. Que eres tú la que estás viéndote con otro. ¡Cállate! No sabes lo que estás diciendo. Pues explícamelo. Explícamelo porque no aguanto este dolor que llevo aquí adentro pensando que me engañas con otro. Pablo, yo te amo. Yo te amo con toda mi alma, Pablo. Entonces, mi vida, dime quién es, quién es el tipo misterioso con el que te ves. Mi amor, te lo ruego, por favor. Dime que todo esto es mentira. Dime que me amas como yo te amo a ti. Pablo, te amo con toda mi alma. Y entonces, ¿quién es ese hombre con el que tanto te ves, Mariana? Pablo, no puedo decírtelo. Al menos, no todavía, Pablo. Entonces, ¿cuándo? Cuando ya sea demasiado tarde. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que estás esperando? Pablo, que me harte de vivir con la duda y me aleje de ti para siempre. Pablo, por favor. Ten confianza en mí. Dame tiempo, Pablo. No, Marina. No más. O me dices quién es ese hombre misterioso con el que te ves. O terminamos para siempre. Está bien. Será como tú quieres. Aquí terminamos. Mariana, por Dios. ¿Prefieres terminar nuestra relación? ¿A decirme quién es ese hombre con el que tanto te ves? Ese miserable que me ha robado todo tu amor. ¡No le sueltes a tu padre, Pablo! ¿Mi padre? Sí, Pablo. Es mi padre con el que te ves escondidas. Ese miserable que me abandonó cuando más lo necesitaba. Pablo, no te abandonó. Todo fue una trampa de tu madrastra para quedarse con la herencia de tu madre, Pablo. No, no puede ser. Es que no puede ser, Mariana. No. 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 Gracias.